Los terrenos montuosos y el riego de los afluentes del Tormes, la tierra y el agua. Los dos elementos fundamentales en la artesanía del barro confluyen en la localidad salmantina de Orcajo Medianero, donde Gabriel Martín desarrolla el oficio de elaborar tejas, ladrillos y baldosas. Tierra y agua, dos fundamentos que para trabajarlos en barro deben distribuirse equitativamente. Siempre a expensas de la climatología, mirando al cielo y rogando que el tiempo no confirme el refranero popular. Tejero, ¿qué ganas por jornada? Si no llueve, un poquito, y si llueve, nada. El trabajo en los tejares parte de la preparación del barro. La tierra negra es la materia inorgánica que sirve de base en la elaboración de tejas, baldosas y ladrillos. Pues esto es para mezclarlo con lo colorado, porque lo colorado es muy fuerte y si lo usas solo colorado pues se te abren las tejas. Y así, pues echas un poco de esto y no se te abren. Y esto es lo que se usa para las baldosas y los ladrillos, que tiene menor fuerza. Luego esto hay que irlo escogiendo porque tiene piedras y las piedras hay que irlas quitando, porque si no lo vas a hacerlo allí pues te las encuentras y pierdes tiempo. Otra de las bases del barro es la tierra arcillosa, blanda al contacto con el agua, pero dura y sonora tras someterla a un proceso de cocción. Este barro, esto es criminal, porque esto va, no ves, va metido debajo de la tierra y es muy trabajoso. Luego está lleno de betas, lo mismo aquí te va un cacho y ahí ya no va nada, un poco más adelante. La cantidad de barro necesaria para una hornada se prepara en el hoyo o depósito del tejar. Son los momentos en que la tecnología complementa el sistema rústico y tradicional y facilita la extracción y transporte de la tierra. Los cantos rodados y las piedras de menor tamaño deben ser triadas para dejar exclusivamente la combinación de tierras. La tierra arcillosa depositada en el hoyo, la llamada barro flojo, se cubre con agua a fin de reblandecerla. Los tejeros esparcen por encima el denominado barro recio y de la mezcla de todo ello resultará una masa resistente, ideal para la elaboración de las tejas. En el tejar de horcajo siguen utilizando el sistema con el que tradicionalmente se ha entremezclado el barro hasta dejarlo en su punto, lo que se conoce como sobar el barro. Estamos robando el barro, hay que mezclar el colorado con el negro y hay que masarlo hasta que se prepare, hasta dentro de una hora, hora y media que tarde en prepararse. Gabriel recoge el barro de las orillas y lo echa al centro de la pila para que lo aplaste las pisadas del caballo. A ojos de los tejeros, el estado óptimo del barro lo determinará su propio color y una textura semejante a la masa de harina con que se fabrica el pan. El caballo aquí tiene que estar alrededor de las rosuras, dando vueltas para poderlo envolver, para que quede una meja regular. Con el sol y el aire se pone muy áspero y hay que mirarlo de vez en cuando con una poca de agua para que vaya, que se vaya envolviendo mejor. A ver, ya acabó, más dentro de cinco minutos fue. Bueno, bueno. Los tejeros apelmazan con las manos a la superficie de los más de 2.000 kilos de barro. El objeto de esta tarea es conservar lo húmedo y evitar que se oree. Por eso terminan cubriéndolo con lonas. Preparado el barro, ya se puede comenzar la fabricación de las tejas. Ángel Luis moja ligeramente el suelo donde depositarlas y Gabriel va moldeando el barro. Sobre una mesa de madera, que llama entrañablemente la burra de la tortura, el tejero espolvorea tierra seca para impedir que se peguen las tejas. Pues estas las partes que tienes, hay un calderete con agua y aquí otro parecido también con ella. Y el polvo encima. Pues aquí tiene un clavito para que no se pase la rodilla para adelante, para andar a la teja. Las herramientas de trabajo no han cambiado desde aquellos tiempos de mayor actividad, cuando el tejero moldeaba hasta 1.800 tejas. Pues aquí lo que se utiliza es esto del rasero y este marco que le llamamos la gradilla. Y la pileta para mojar el rasero y punto menos. Gabriel llena el hueco de la gradilla con el barro que alisa con las manos y lo deja caer sobre un molde de madera con la forma característica de la teja. Aquí adquiere una ligera consistencia y se deja secar al aire libre. La técnica de preparación de los ladrillos macizos o rústicos es semejante a la de las tejas, solo que variando los moldes. Para los ladrillos, los tejeros usan el barro de vega, fuerte y resistente al contacto con el cemento o la cal. Pues que la teja lleva como mínimo tres partes, de lo rojo y una de lo negro. Y el ladrillo, pues la mayoría es de los negros, solo. Hombre, la teja va envuelta, tiene que ir mucho más fuerte que el ladrillo. Porque como va siempre para arriba, para los tejados, tiene que ser barro con más fuerza que el de ladrillo. Los ladrillos también deben permanecer en el secadero hasta que pierdan el agua que contienen. Esta desecación ahorra combustible en la cocción y evita que se agrieten o que salgan porosos. Ángel Luís va depositando los ladrillos planos en el suelo, molde a molde, con un práctico sistema de transporte. Otro molde distinto, con el mismo procedimiento usado para fabricar las tejas y los ladrillos, es la técnica de elaboración de unas piezas de barro muy usadas antaño. Pues baldosa, para pisos, lo que antiguamente se llevaba. Hombre, este barro es más especial que lo del ladrillo. Hay que escogerlo mejor, que si no luego también se parte. El tiempo seco es determinante en el moldeo y el secado de las baldosas. La humedad retuerce el cuadrado de 25 por 25 centímetros y levanta las puntas, inutilizando su aplicación en los pisos. Los tejeros recubren la partida con unas lonas y ya sólo resta esperar de 5 a 7 días hasta que el barro de las tejas, los ladrillos y las baldosas se seque. Para que las tejas se terminen de secar antes de introducirlas en el horno, Gabriel las agrupa por brazados que facilitan la acción y los efectos secantes del aire. Hay que cargar el horno con las piezas secas. En Cañar denominan los tejeros a la tarea de colocar las tejas en el interior del horno dispuestas para la cocción. Al ser más anchas de un lado que de otro, las tejas se alternan para que no queden huecos y no escape el calor. Las únicas cavidades son las llaves, unos tiros que avivan el fuego e impiden que se ahogue la fuerza calorífica del horno. El horno está construido con adobes del propio barro y tiene unas dimensiones de 6 metros de alto por 3 de ancho. La capacidad de una hornada se aproxima a las 10.000 tejas, que deben ser colocadas minuciosamente para impedir que se quiebren durante el proceso. Colocadas las piezas, hay que ir cerrando todas las vías de escape. ¡Campando la puerta! ¡Para que no escape el calor! Entre capa y capa de tejas, Gabriel esparce carbón de piedra. Con ello, pretende equilibrar el cocimiento de la partida en todo el horno, evitar que las tejas de abajo se quemen y las de arriba queden a medio cocer. El tejado del horno ha cumplido su función de resguardo de la lluvia y de los rigores del clima. Antes de terminar de llenar el horno, en los momentos previos al encendido, los tejeros desmontan la estructura y liberan la salida de humos. La penúltima capa de la hornada está compuesta por ladrillos macizos que Gabriel va ordenando. La distribución conforma una serie de huecos por los que respirará el tiro del horno. El tejero cierra definitivamente el horno con una capa de ladrillos macizos planos dispuestos a modo de tapadera. Cubrir la puerta con un barro fortísimo, como el que usan las golondrinas para sus nidos, es la última labor que queda antes de encender el horno y comenzar la cocción. Paja para el encendido y leña y carbón de piedra como combustible. Solo con leña, pajas, ramos de la sierra, escobas… Con los materiales que se usaban antiguamente, el horno estaría ardiendo durante 20 horas. Para utilizar carbón, el tiempo se reducirá a la mitad. Una vez que el horno alcanza la temperatura de cocción, mantenerla estable es determinante en la evolución del proceso. Un descenso del calor impediría que el barro se cociera y un aumento desmedido provocaría alteraciones en la forma, el color y la densidad de las piezas. Cuando el tejero considera que en el interior del horno los grados de calor son los apropiados para mantener la cocción, cierra la única abertura que queda. Pues tapando la puerta del horno, la boca del horno, para que no se ponga negra la labor, que se vaya, que se temple, que quede el temple bien preparado. Cuatro días aquí con cuatro noches sin poderle quitar esto. Una capa de barro y la boca quedará completamente sellada. De este modo, el combustible arderá más despacio y el calentamiento será homogéneo en todas las capas de la hornada. El tiempo pasa y el barro, poco a poco, va modificando su estado. Como dice Gabriel, sabemos que está cocido por el color que pone arriba la labor. Para concentrar el calor, el tejero extiende hierba sobre los ladrillos candentes. Pues basura. Atarar lo que lo llamamos nosotros, para que no escape. 1037. El vaciado del horno es el momento de comprobar el resultado del largo proceso. Los tejeros extraen las tejas de seis en seis, organizando el recuento y la disposición de las piezas por grupos de medias docenas. Hoy en día, en el propio tejero de horcajo, se disponen las tejas para la venta. Palés de 400 piezas que, asegurados con cintas y embalados con plástico alrededor, satisfacen los pedidos de los clientes. Un trajínel de los tejeros que desaparece conforme avanzan los tiempos. Una ancestral ocupación que tuvieron muchos vecinos de la comarca y que activó los hornos de cocción para la fabricación de tejas, ladrillos y baldosas. 24 pesetas la teja, 22 el ladrillo y 80 la baldosa. Estos son los precios a los que se compra cada pieza que sale del tejar de Gabriel Martín. Un negocio escasamente rentable que nos muestra a través de las imágenes el esfuerzo, la calidad y el buen hacer del oficio de trabajar el barro.